En esta oportunidad quiero presentar desde acá, desde Los Ángeles, California, un nuevo caso de ayuda. Pues nos vamos a ir en esta oportunidad hasta Cojutepeque. Aquí está la historia. El llanto del pequeño Fabián es por hambre. Es casi mediodía y para comer Doña María no tiene más que un atolito. Me lo regalan a veces, si no a veces lo compro por ahí, es una amiga. Con atolitos, mira, a veces con salita comemos tortita. María Rosa Perdomo es una madre soltera. Dice que su esposo la dejó como un cobarde, con sus tres hijos. Fabián, la pequeña florcita de un año, y Denis, a quien no encontramos en casa. Pues aún entre tanta pobreza, así se a la escuela. Esta valiente mujer lucha contra las calamidades que la azotan. Sobrevive del dinerito que le dan los vecinos, por algunos mandados. No puede trabajar a tiempo completo y dejar solo a sus pequeños. Es por eso que desde el fondo de su corazón, pide ayuda. Alimentación, cualquier cosita, maicito, lo que alguien, digamos, que tenga un buen corazón, como le digo yo. Que Dios les toque el corazón. Yo sé que como, Dios nunca me va a dejar sola. Esas noches oscuras, solo la luz de una vela la ilumina. Gracias a buenos corazones, a veces consigue frijolitos. A sus 31 años se ve en apuros, pero el amor por sus hijos y la fe en Dios la mantiene luchando. Ahora, Doña María y sus pequeños se aferran a una sola esperanza. Que Dios toque sus corazones. En San Juan Miraflores, Cojutepeque, Kenny Monzón, Código 21. El video fue tomado por el Canal 21. Entonces, al verlo, un amigo salvadoreño, acá en Los Ángeles, me abordó y me pidió si era posible hacer la logística de la entrega de ayuda desde acá. Y bueno, aquí está el video. Yo lo que les digo, pues, más a ellos, yo les doy la gracia, verdad, que Dios les ha tocado el corazón y que primero Dios que van a ser bendecidos, verdad, esas personas. Y yo les doy la gracia, verdad, que Dios mucho los va a bendecir a ellos donde están sus trabajitos, que espere la bendición de Dios, verdad, y que toque puertas, como dije la muchacha, la que vino a tomar el video, verdad, que Diosito va a derramar más bendiciones. Que van a ser bendecidos sus palabras y que les doy la gracia a ellos, también ellos que se han forzado también por que reciban la bendición de Dios, verdad, que ha tocado puertas. Como yo les digo, yo me siento bichuda que Dios me ha dado dos niños, verdad, hermano. Y por eso, a través de eso, la gente trata de humillarlos, de odiarlos. Pero como dicen mis amigas, ¿qué culpa tuve yo si tuve gente? Yo le doy la bendición a Dios, no hay como pagárselo, porque ser tan pobre yo, como vivo yo, tan pobre, pero ni el papá le vale todo, verdad. Mejor otras personas le tocan el corazón, así como ellos, verdad, y primero Dios que Dios los va a bendecir mucho a esas personas. Y le doy la gracia, mucha gracia, que Dios los va a bendecir mil veces, les va a multiplicar sus trabajitos, ahí donde ellos se encuentran. Y lo voy a poner en oración más todavía, que Diosito nunca lo desampare, donde quiera que estén los niños. Y a esas personas que toquen puertas, nuestro Dios, verdad, que nunca me va a dar sol. Esas son mis palabras que les digo, más hermanos. Y a esas personas que toquen puertas, nuestro Dios, verdad, que no hay ni idea, que no hay ni idea, que no hay ni idea. Pues vieron las imágenes, gracias por creer en este proyecto, y ya saben que cuando regrese El Salvador, vamos a seguir ayudando a nuestra gente. Y si tienen algún video que a ustedes les interese, pues háganmelo saber, y de igual manera podemos seguir la misma dinámica desde acá, desde Estados Unidos. Así que nos vemos hasta el próximo video reportaje. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.